El presidente de Francia, Emmanuel Macron, nombró este lunes como nueva primera ministra a la ex titular de trabajo, Elizabeth Born, quien procede de la órbita socialista y es la segunda mujer en ocupar el segundo cargo más importante de Francia. Atenta a las cuestiones sociales, ambientales y productivas, el presidente francés ha visto cumplidos esos requisitos en esta mujer, la segunda en ser nombrada primera ministra en Francia y cuya permanencia en el puesto dependerá de las legislativas de junio. Con Born, de 61 años y de un perfil más técnico que político, experimentada por sus pasos en los ministerios de Transporte, Ecología y Trabajo, Macron busca aplacar el malestar social en Francia, agravado en los últimos años y reflejado en las presidenciales de abril, cuando la ultraderecha y la izquierda radical sumaron el 45% de los sufragios. Con Born al mando de un gobierno que deberá cambiar a varios de sus ministros en los próximos días, Macron pretende asegurarse el ala más progresista de la coalición presidencial en las elecciones legislativas del 12 y 19 de junio.